¡Losers Finals! ¡Minal de perdedores! ¡No te quedas gringo! ¡Estás en México, sí o no! ¡Losers Finals, goddammit! ¿Tienes un problema? ¡En 3, 2, 1, go! ¡Losers Finals, señores! Este set, el que gane este set, que ya es 3 de 5, avanzará a la gran final contra Pineda. ¿Quién será el ganador, señores? Mar ya nos demostró que es capaz de hacer offsets increíbles. Ha derrotado ya a Beto y a Ova. Los dos probablemente de los mejores resultados que él pueda desear tener en su carrera de Smash, al menos en relación a nuestra comunidad queretana. Definitivamente dos de los mejores jugadores que tenemos para ofrecer. Mar demostrándonos que Ryo es uno de los mejores personajes en el juego, contrario a lo que se piensa, que ya no es Top 10 o lo que sea. Si el jugador es habilidoso, pues preocúpate porque Ryo te va a hacer sufrir. Y ahora mismo vemos que Mar ya tiene la ventaja porcentual sobre de Chaz. Chaz ya está en números rojos y definitivamente en porcentaje de kill para el Shoryuken. Y ahí trató de conseguirlo Mar, pero no lo logra. Chaz escudándose y protegiéndose contra ese Shoryuken. No consigue nada, no sucede nada, señores. Mar haciendo buen spacing, esperando a que Chaz se acerque. Chaz está en la desventaja, así que él tendrá que acercarse. Lo convierte en huevito. Ok, no consigue capitalizar tanto, pero ese up smash va a mandar a Mar bastante lejos. Pero recordemos que Ryo es muy pesado, así que el up smash de Yoshi, aunque es una muy buena herramienta, tal vez no sea tan eficaz, porque recordemos, Ryo muere mucho más tarde de lo usual. Ese back hair va a ser suficiente para acabar con la primer vida de Chaz. Así que Mar haciendo el up set una vez más. Ya tiene una ventaja sobre Chaz y va a capitalizar más de ello. Ya tiene 45, ok, 57% con la vida extra y ese focus lo va a salvar del up hair de Chaz. No va a conseguir nada más. 67% de Chaz, pero ese forward smash, ¡oh, no es suficiente! El DI de Dios es de parte de Mar, regresa al escenario sano y salvo. Chaz tendrá que buscar una mejor opción para acabar con esa vida de Ryo, que ya está provocándole muchos problemas. 89% y un Shoryuken suficiente. ¡Suficiente! Mar se lleva este primer juego de la final de Losers. Y nos tenemos a Smashville, señores. Vemos que Chaz cambia de personaje, no le tiene la confianza ya a Yoshi, al menos con este match-up contra Ryo, así que ha cambiado a Corrin, otro personaje DLC que no ha visto su momento de brillar todavía. Hay muchos que opinan que es top tier, pero la verdad es que los resultados todavía no lo respaldan del todo, aunque definitivamente Corrin es un personaje muy peligroso, nunca querrás descuidarte contra ella o él, dependiendo a quién es el jugador, ¿no? Anywho, Chaz buscando... Ok, tiene una ligera ventaja por Sincal, aunque ya están parejos. Mar tal vez no tenga tanta ventaja, perdón, tanta experiencia jugando contra Corrin. La verdad es que no hay muchos jugadores buenos de Corrin. Y ahora vemos que Chaz ni siquiera opta por su Charizard, quiere irse por este peleador o esta peleadora de espadas para superar en rango a Ryo y ver si logra conseguir el... perdón, ganar este segundo juego. Pero pues Mar ya nos demostró que puede adaptarse muy fácil a la situación. Incluso hizo que Ova cambiara de personaje cuando estaba usando a otro personaje de espadas y de Fire Emblem. ¡Ay! Y cuidado, ¿habrá Shoryuken? Sí, señores, hay Shoryuken. Pero no se acaba la primer vida de Chaz, todavía no es suficiente. Aunque definitivamente está en Kierke, así que querrá tener mucho cuidado y jugar con mucha cautela. Ryu, también entre más daño le hagas, más Rage, así que querrás preocuparte mucho de cómo juegas esto, porque el daño siempre es muy importante, pero tal vez sea mejor un Ehrlich Hill a esperarte a lograr un Confirm, ¿no? Y ese Down Smash no conecta muy desafortunado de parte de Mar. Estaba esperando a que Chaz se levantara. Trata de leer su... 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 perdón, su opción de recuperación en el escenario, pero no consigue conectarlo. Side B de parte de Corrin, recordemos que eso también te paraliza parecido al Focus, solamente que Corrin sí tiene un follow-up inmediato que no mata con el Dash después del Side B. Y en cambio, Ryu con su Focus tiene el follow-up de Shoryuken, pero ahí se fue la primer vida de Chaz. Mar de nuevo con una ventaja, al menos de una vida en esta ocasión, no tanto porcentuales, en números bastante rojos, contrario a la situación anterior en la que capitalizó mucho de esa vida extra que tenía. Chaz tratando de hacer el bait para su counter, no consigue nada, se queda ahí, ok, ya se tardó mucho y por poco no regresa al escenario, pero consigue volver sano y salvo y Mar capitalizando en esta vida extra que tiene, él con 128%, ya tiene bastante rage, así que Chaz querrá tener mucho cuidado en cómo se acerca a él, no quiere dejarle ninguna apertura para que pueda hacer su Shoryuken, porque en este porcentaje definitivamente es muy peligroso, no va a acabar con Corrin, pero la va a mandar volando muy lejos y va a tener el Stage Control Mar en cualquier momento. Y ese Backyard también va a ser una opción muy buena de parte de Mar para acabar con la vida de Chaz, perdón, lo lamento, pues Yoshimin, Mar regresa al escenario y ya tiene casi su rage al máximo, está en 149%, y esto definitivamente es ventajoso porque también Chaz está en porcentajes altos, Hamentator's Curse, ahí se fue la primer vida de Mar, pero capitalizó muy bien de esa vida extra que tenía Corrin, bueno, Chaz ya está en 89%, así que la desventaja porcentual está muy del lado de Chaz y un Shoryuken va a ser bastante devastador en caso de que Mar consiga algunos 20% más, lo cual lo puede conseguir y relativamente fácil si logra entrar y hacer un string de Downey o algo por el estilo y ok, Chaz no deja ninguna apertura, al contrario, lee los movimientos de Mar y ya no está dejando entrarlo, ok, Hamentator's Curse, ahí está, 110% ya, probablemente en Kill% veamos qué puede lograr Mar, tal vez un Focus pueda ayudarle en este momento, no consigue ningún 2-frame, Up Smash de parte de Chaz, no es suficiente por supuesto, Mar todavía en un porcentaje sano, no es suficiente para acabar con su vida, Chaz todavía tiene camino que recorrer, aunque ya están en números rojos los dos, Shoryuken, no, no hay Shoryuken, hay Hadouken, Side B, Chaz abusando mucho de su Side B, es una opción muy buena para que Corrin consiga más spacing y evitar que su oponente se acerque más, cuidado, Hadouken, ok, no consigue nada más, Dash Attack, ok, Chaz está muy lejos en el escenario, regresará, si regresa, buscando el Shoryuken, no, consigue un Up Smash, lo escuda Chaz, no sucede nada, Chaz todavía tiene su segunda vida y esto todavía no se acaba, está muy reñido señores y está muy parejo, buscando el Up Smash, ok, no, consigue el agarre, Down Throw y habrá Spike, no, no hay Spike, tampoco hay Shoryuken, ahí sí, Confirme, no, no señores, nada, Chaz corre en la plataforma y se escuda, Shoryuken, sí señores, Mar está 2 a 0 en este set de Loser's Finals y gana un juego más, avanzará a la gran final del torneo, ¿qué ha pasado? Oh no, han desconectado el Wii U, quita la grabación, pone, lo pagué por completo, es que creo que le picaste al botón del, no hay forma de ponerle pausa para seguir grabando, es que ya van a ser dos videos, ¿sí? quita la grabación, número 1, sí, ¡Gracias!